Los poros no te va a comer de tu mano, te jorra Vamos la voz, hay un video Vamos la danza, ¿no? Ahora, esto no te va a dar una Esta no me va a dar una mano ¿Por qué no sabes si la traje culero? ¿Por qué? ¿Por qué no sabes si la traje culero? 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 La música no respalda La fiesta no para La música no respalda No hay como me agrada Me parece una sala de especies En un chico, no sigo Me doy a su nombre de estadas En este campo, a saludo En una vez, en una vez 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 Amigo. Tienes Ahora sí, el día de hoy en noviembre, yo no había tres horas, yo no había hecho otra No, 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 no. Veas la palpación de mi madre no tengo nada Porque te unido porque culero yo sigo yendo Con la zona de dentro de razón Entre el otro mal no te ruedas Ni no te ruedas ni en yogas ni enajo de siquiera Estaba haciendo razón en mi vida Ni yo mismo me cuido ya me pare Ya le levanté si no me jure Pero todo mal me sale Tornas a un de la enla. Tornas a un de la enla. Tornas a un de la enlaz. 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 que en la nube se montaba a otro vez como se me abraza en la mano en una mía y yo solo me coloco en la mano en una mía a la cima de mi herida que la brisa, brisa, brisa brisa, brisa hoy es mi despedida yo me cuida, chica y me cuida con la salida de mi herida no me hagas recordar, no me hagas en la mano en una segunda mano en una mía mi nombre es Belmond Daly this is my story told by Will and it starts with a murder I don't see it yo, this is my uncle I don't know if I'm talking about this I don't know if I'm talking about this but it's still 17 what do you like, man? I don't know if I'm talking about this but it's still there I don't know if I'm talking about this and I don't know if I'm talking about it I don't know if I'm talking about it No, no, no. Trazó la mamá. Mamá. No, 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 no. ¿Cómo vamos? De nosotros no estamos haciendo la ropa de la mañana. Sabemos que no se hierra, no se hierra. en la bandera de su nombre de la diastra en los navíos en las cianas en los niños y en las mujeres en las mujeres que están en las casas nos están en las casas en las mujeres en las casas en las casas en las casas ¡Ella una mano, una mano! ¡Incambio, una mano! ¡Vamos a parar, vamos a salir! ¡Y el trozo de una nueva samba en tuve, la forma cuando me acuerdo. ¡Ah, monstruo sea normal Nia! ¡Jumos, tengo muchas gracias! ¡Déjame, yo me llamo! ¡Déjame, yo me llamo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!